hola qué tal bienvenidas y bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en esta ocasión como pueden ver me realicé mi set de uñas de los pica piedra el vídeo como tal sólo tratará de cómo realice a pedro pica piedra ya que si hago un vídeo completo de todo el set sería demasiado tedioso y muy muy largo espero que les sirva el proceso de este diseñito y les me encanta el resultado tanto como mí ah 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 Here COMO pueden ver, ya tenía realizado los ojitos de Pedro picapiedra y acá en esta toma, se ve que los quite, porque me era mucho más fácil, rellenar o empezar a pintar la carita sin tener los ojitos. ¡Gracias! 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 Como ven este fue el resultado. Espero que les haya gustado tanto como a mi. Si fue así no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones cuando suba videitos nuevos. Bye bye!